El contacto, en principio, está sano como una manzana, pero ha tenido contacto conmigo. Por lo tanto, ¿qué le digo? Oiga, no se me despiste por ahí, no se me vaya de viaje o avíseme dónde está, porque si lo he de seguir tengo que saber dónde está. Segundo, intente hacer una vida en la cual no se mezcle con mucha gente. Si puede, quede ser el mayor tiempo en casa, no vaya a reuniones multitudinarias, no me vaya al gimnasio, no me vaya al cine, no vaya a cantar a la coral y vaya soltando alguna cosa. O sea, que no tiene nada, está sano, pero es por prevención para que no aparecieran más contactos en caso de que, desafortunadamente, este contacto enfermara, que no es el caso. Pero, de entrada, está sano y puede hacer una vida normal, con ciertas restricciones, más bien, digamos, semiaislarse o prácticamente aislarse. ¿Puede bajar a la calle a comprar el periódico? Puede bajar a la calle a comprar el periódico. Vuelva a subir y no pasa nada.